Resolvamos la siguiente ecuación modular. En este caso, esta ecuación modular presenta tres módulos. El módulo de 3XXX6, módulo de X y el módulo de X más 3. Como vemos, nos es imposible buscar un método para agruparlo todo en un solo módulo y poder resolverlo. Porque recuerden que la definición que nos dan de valor absoluto o de módulo nos permite resolver la ecuación. Ahora, si tenemos que el módulo de X es igual a un cierto valor A, con ese valor A, con la condición que sea mayor o igual que 0, que sea positivo. Entonces, la expresión modular va a ser igual a ese valor positivo o la expresión modular puede ser igual a ese valor negativo. ¿Por qué razón? Porque si X es A y A es positivo, el módulo de un positivo es positivo. Pero si X es negativo, el módulo de un negativo también es positivo. Por lo tanto, podría separar esta ecuación modular en dos ecuaciones y resolver las dos separadas y buscar la solución de esta ecuación modular. Pero esto siempre y cuando yo pueda tener o despejar la expresión del módulo. En este caso, nos va a ser un poco muy difícil, digamos casi imposible, aplicar una propiedad que me permita a estos tres módulos que tienen expresiones modulares diferentes, convertir en una sola. Por lo tanto, no es aconsejable tratar de buscar formas para resolverlas. Y sencillamente existe una que es la que vamos a usar, que es la llamada resolución mediante los puntos críticos. No es difícil, lo que sencillamente hay que tener cuidado con los signos y los intervalos para los cuales se va a trabajar. Ahora, ¿cuáles van a ser los puntos críticos? Los puntos críticos van a ser precisamente los ceros de las expresiones modulares. O sea, de las expresiones que aparecen dentro de los módulos. Tomaremos 3X menos 6 igual a 0. Vamos a despejar X. 3X igual a 6. X sería 6 entre 3. Y X sería 2. 2 es un punto crítico porque es un 0 de este módulo, ya que 3 por 2 da 6, menos 6, me daría 0. Para el segundo, esto sería para el primero, para el segundo, sencillamente la X está despejada. X sería igual a 0. Sería nuestro segundo punto crítico. Y para el tercero, tendríamos X más 3 igual a 0, despejando X igual a menos 3. Y aquí tendríamos los tres puntos críticos de esta ecuación que aparece con módulo. Cuando usted tenga los puntos críticos, esos tres puntos críticos nos van a ayudar a una red tan numérica, número real, de menos infinito a menos infinito, ubicarlos y nos van a dar intervalos. Y entonces vamos a comenzar a trabajar en cada uno de esos intervalos. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ya aprovechaba la pizarra y hacerlos largos. Tendríamos por aquí la siguiente expresión, trabajando la recta numérica. Ahora, los números reales que irían de menos infinito a menos infinito, vamos a ubicar en el orden en que se escriben los números reales los tres puntos críticos. Tengo 2, 0, menos 3. Por lo tanto, menos 3 es negativo y ya más a la izquierda, el 0 es en esta posición y el 2 es en esta posición. No voy a medir las distancias, no es el interés en este caso, ubicarlo paramétricamente en la recta. Sino sencillamente ubicar el orden en que se presenta. Tendría tres puntos críticos. Al ubicar esos tres puntos críticos, el eje real de menos infinito a menos infinito se me ha subdividido en partes. Un espacio que iría de 2 a la derecha. Iría de 2 a más infinito. Vamos a incluir 2. Este espacio, voy a decir que sería para las X mayores o iguales que 2. Sería un primer intervalo de 2 a más infinito. Un segundo intervalo que estaría de 0 a 2. O sea, las X entre 0 y 2. ¿Qué pasa? El 2 ya lo incluí en este espacio. Por lo tanto, no lo voy a incluir en ese hondo. Vamos a incluir el 0, pero no el 2 porque ya el 2 lo incluí en este espacio. Un tercer intervalo, número 3, que estaría integrado de menos 3 a 0. Sería las X entre menos 3 y 0. De igual forma, ya el 0 lo incluí en ese hondo. Por lo tanto, no lo voy a incluir en este 0 y sí voy a incluir menos 3. Y un cuarto espacio que iría entonces de menos infinito hasta menos 3. Ya el 3 lo incluí, sería, entonces sería para las X menores que menos 3. Sencillamente decir, o de menos infinito a menos 3 sin incluir menos 3. Y aquí tendría mi cuarto intervalo. Por lo tanto, debo hacer en este ejercicio 4 análisis. Un análisis por cada intervalo. E ir buscando en cada intervalo si esta ecuación modular tiene o no soluciones. Bueno, comenzamos de derecha a izquierda. Vamos al primero. Cuando digo número 1, estoy trabajando en espacios para las X mayores o iguales que 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un valor que pertenece al intervalo. Las X mayores o iguales que 2. Voy a tomar el 2 porque está incluido el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Vamos a tomar un valor cualquiera. Vamos a tomar el valor, por ejemplo, X igual a 3. ¿X3 pertenece al intervalo? Sí. Entonces vamos a trabajar el intervalo. ¿Qué pasaría en esta ecuación modular cuando los puntos críticos a partir del número 3? Vamos a ver valores a las expresiones modulares a ver qué signo tomarían. Si X vale 3, 3 por 3 es 9, menos 6 daría 3. Esta expresión interior al módulo daría positivo. Quiere decir, nos quedaría positivo el interior del módulo. Es lo que estamos trabajando. Si X vale 3, esto daría 3 por 3 es 9, menos 6 daría 3. Esto daría positivo. Más 7 y vuelvo a tomar valor 3, esto daría positivo de nuevo. Igual. Si X toma valor 3, esto daría 6, es decir, que esta expresión volvería a tomar valor positivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si X toma valor a partir de 2, todas estas expresiones que aparecen dentro de los módulos van a ser positivas. Y entonces, vamos a resolver esta ecuación. Tengo que ir guardando. Cuando tengo un menos delante, no cambian los signos. Si tuviera un menos delante, saben que cambian los signos. Por lo tanto, podría elunirlo y decir 3X menos 6 positivo, más X, va a ser igual a X más 3. Hay que hacer el cambio de signos, repito, porque todo está precedido con un signo positivo. Vamos a evaluar todas las X convenientemente a la izquierda, 3X más X, esta X pasaría restando, igual a 3. Y este C negativo pasaría a positivo. Estas X se van anular, menos y más, me quedaría 3X igual a 9. X sería 9 entre 3 y X me va a dar 3. Entonces, 3 es una posible solución, ¿de quién? De esta ecuación modulada, cuando estoy trabajando en el primer intervalo. Desculpe. El primer intervalo lo estoy tomando para las X mayores o iguales que 2. Por lo tanto, este 3, la pregunta, ¿está incluido en este intervalo? Sí, porque el valor 3 está en el intervalo de 2 a más infinito. Por lo tanto, 3 sí es solución. Esa sería una solución, porque ese valor está incluido en el intervalo para el cual estoy trabajando, que son los X mayores o iguales que 2. Vamos al segundo intervalo. El segundo intervalo, vamos a las X entre 0 y 2. ¿Qué valor le puedo prefijar a la X entre 0 y 2? Vamos a darle valor 1, si quiero. Un valor sencillo. Si X vale 1, vamos a ver qué valores, números de signos, tomaría la ecuación. Si X vale 1, 3 por 1 es 3, menos 6 da menos 3. Es decir, esta expresión para cuando X vale 1 va a dar negativo. Daría menos 3X menos 6. Si X vale 1, esta expresión va a dar negativo. Más. Si X vale 1, esta expresión va a dar positiva. Si X vale 1, esta expresión daría 4, por lo tanto, daría positiva. ¿Qué nos quedaría de esta forma? La única expresión que daría negativa para 1 sería la primera. Esta es positiva y esta es positiva. Vamos entonces a terminar los signos. Ahora recuerden, de menos delante hay que cambiar los signos. Daría menos 3X, por menos daría más 6, más X. Aquí tengo más delante, no hay problema, lo puedo omitir. X más 3, vamos a agrupar las X. Menos 3X más X, esta X pasa restando, igual a 3 y este 6 que está sumando, pasa restando. Lo que he hecho es agrupar las X a la izquierda y los valores numéricos a la derecha. Estas X sumando, las voy a anular, me quedaría menos 3X igual a menos 3, X igual a menos 3, este 3 que está multiplicando, negativo pasa dividiendo, menos entre menos haría más y me daría valor X igual a 2. La pregunta, ¿este valor 1 está incluido en este espacio? Sí, por lo tanto, él también va a ser solución de la ecuación. Porque 1 pertenece al intervalo para el cual estamos trabajando. Vamos entonces a trabajar el siguiente intervalo. Nos quedan dos intervalos por analizar. En el número 3, vamos a trabajar para las X entre menos 3 y 0. Podemos tomar un valor, en este caso que sea negativo, puedo tomar X igual a menos 1, un valor que se encuentre dentro de este intervalo. Y vamos a analizar entonces los signos que nos darían las expresiones para estos valores. Para menos 1, 3 por menos 1, menos 3, menos 3 y menos 6, damos 9. Esta expresión, si X vale menos 1, va a negativo, valía menos 3X menos 6. Si X vale menos 1, aquí pondría menos 1, es decir, que esto varía negativo, menos X. Igual, si X vale menos 1, menos 1 más 3, me daría positivo, me daría 2, esto va a dar positivo. Más X más 3. Ya, al ubicar los valores, vamos a resolver la ecuación. Menos delante, igual que aquí, hacemos los cambios de signos. Menos 3X, menos por menos me daría más 6, más por menos me daría menos. Aquí más delante, no cambia los signos, me daría X más 3. Agrupando convenientemente, me quedaría menos 3X. menos X, esta X positiva, pasa retando, dejo el 3, este 6, pasa retando. Menos 3X y menos, una X más y una X más, me daría menos 5X. 3 menos 6, me daría menos 3. X sería entonces, menos 3 entre menos 5, menos entre menos, daría más, y me daría 3 sobre 5. Este es el valor posible de solución de esta ecuación modular en el intervalo entre 0 y menos 3, en el número 3. Una pregunta, 3 sobre 5, si usted lo redondea, esto daría aproximadamente, o da igual, a 0.6. Sería 30 entre 5. ¿0.6 está en este espacio? No, 0.6 está en este espacio, porque está después de 0, positivo, no antes de 0. Es decir, que este valor, esta X, no pertenece al intervalo entre menos 3 y 0. Está fuera del intervalo, por lo tanto, esta X, sin 3 sobre 5, no es solución de esa ecuación. Por lo tanto, para poder terminar, voy a escribir ahora lo que tengo por ahora. Solución. ¿Qué tengo? Tengo que el 1 es solución, y que el 3 es solución. Entonces, me queda un espacio más que lo voy a retenalizar, que es el número 4, de menos infinito hasta 3. Y lo voy a hacer en este espacio de la pizarra. Vamos. El último espacio, que es el número 4. A ver si en este espacio, en este valor, hay o no soluciones. De menos infinito a menos 3. Tomo un valor. X igual, vamos a tomar el valor, menos 4, anterior a menos 3. Si equivale a menos 4, negativo, ¿qué nos va a dar esta expresión? 3 por menos 4, menos 12. Menos 12 menos 6, daría menos 18. Es decir, da negativo. Es decir, me quedaría menos 3X menos 6. Otras palabras, esta expresión, va a negativo. Más. Si es que es menos 4, esto va a negativo. Por lo tanto, daría menos X. Igual, si equivale a menos 4, menos 4, menos 3, me daría menos 1. Esto me daría también negativo. Menos X más 3. Estoy diciendo que de menos 3 a la infinito, cualquier valor que usted tome para resolver la ecuación, todos los valores van a dar negativo. Cambiando los signos, le haría menos 3X, menos por menos, daría más 6, más por menos, menos. Menos, menos delante, cambio los signos, menos, menos por más, daría menos. Y eliminamos los signos. Vamos a ir para las X, todos a un lado, y los valores numéricos a los otros. Menos 3X, menos X, esta menos X, pasa positiva a la derecha, para usted a la izquierda. Dejo el menos 3, este más 6, pasa a la derecha, esta 2X, la voy a anular, menos y más, me quedaría menos 3X, igual, esto sumo, me queda menos 9, X sería menos 9, el 3 pasa dividiendo con su signo, menos entre menos más, y 9 entre 3, daría 3. ¿Qué pasa? La posible solución en este intervalo es 3. Y la pregunta, ¿3 está en este intervalo? No. 3 no pertenece al intervalo de menos infinito a menos 3. Está fuera del intervalo, por lo tanto, 3 tampoco es solución de esta ecuación. Al hacer ya la análisis de los cuatro espacios, nos quedó, queda solución en el primero y en el segundo, y no en el tercero y en el cuarto. Por lo tanto, tendríamos dos soluciones, 1 y 3. Y lo podemos verificar rápidamente para terminar el ejercicio. 7 vale 1, 3 por 1 es 3, 3 menos 6 da menos 3, el módulo de menos 3 daría 3, módulo de 1 es 1, 3 más 1, todo esto daría 4. Lo voy a hacer directo y ustedes lo pueden verificar, todo esto da 4, 1 más 3 es 4, me daría 4, igual a 4. 1, ¿cómo es la condición? Para 3, 3 por 3 es 9, menos 6 daría 3. Módulo de 3 daría 3, módulo de 3 daría 3, 3 más 3, todo esto daría 6, 3 más 3 es 6, y módulo de 6 es 6, daría 6 igual a 6. Como vemos, estos son los valores que solucionan a esta ecuación. Lo que hemos llevado a este ejercicio es la forma de resolver una ecuación modular donde aparece más de un módulo. En este caso, lo hicimos mediante los puntos críticos. Gracias. ¡Suscríbete alcipe!